Bienvenidos a AdivinaDragón, hoy vamos a descubrir cuánto sabe sobre la película Bayana. ¿Estás preparado? Comencemos. ¿Cuál es el nombre de la protagonista de la película? Moaña. Adivina el personaje de Bayana por emoji. Heihei. Elige tu regalo de Bayana. Coméntanos qué elegiste. Encuentra el emoji diferente de Moaña. Aquí está. ¿Qué semidios acompaña a Moaña en su aventura? Maui. Adivina el personaje de Bayana por emoji. Este Fiti. Elige cómo ayudarme. Muchas gracias. Encuentra el emoji diferente de Maui. Aquí está. ¿Cuál es la isla que Moaña debe salvar? Motunui. Adivina el personaje de Bayana por emoji. Es Maui. Elige tus vacaciones. Coméntanos cuál fue tu regalo. Encuentra el emoji diferente. Aquí está. ¿Qué es lo que Moaña debe devolver para restaurar el equilibrio? El corazón de Tefiti. Adivina el personaje de Bayana por emoji. Es Tala. Elige tu comida. Muy bien. Recuerda suscribirte para que no te pierdas de la diversión. Encuentra el emoji diferente de Tefiti. Aquí está. ¿Quién es el villano de la película? Es TK. Adivina el personaje de Bayana por emoji. Es Tamatoa. Elige tu personaje de Bayana. Coméntanos cuál personaje te tocó. Encuentra el emoji diferente. Aquí está. ¿Cómo se llama el gallo que acompaña a Moaña? Heihei. Adivina el personaje de Bayana. Es Moaña bebé. Elige tu bebida. Muy bien. Encuentra el emoji diferente. Aquí está. ¿Cómo se llama la abuela de Moaña que la guía en su viaje? Es Tala. Adivina el personaje de Bayana. Es TK. Elige tu casa. Muy bien. Encuentra el emoji diferente. Aquí está. ¿Cuál es el don especial de Moaña? Navegar. Adivina el personaje de Bayana por emoji. Es Tua. Elige tu bote. Muy bien. Encuentra el emoji diferente. Aquí está. ¿Qué criatura gigante guarda el anzuelo de Maui? Un cangrejo. Adivina el personaje de Bayana por emoji. Kakamora. Elige tu cama. Muy bien. Encuentra el emoji diferente. Aquí está. ¿Qué representa el tatuaje que aparece en la espalda de Maui? Sus victorias pasadas. Adivina el personaje de Bayana por emoji. Es Moaña. Elige tu deporte acuático. Muy bien. Encuentra el emoji diferente. Aquí está. Este juego estuvo increíble. Es hora de elegir un nuevo juego. Gracias por jugar con nosotros.